Bueno, seguimos en este hermoso mirador de Apu, Apu Siloé, se volvió muy patriota con la bandera colombiana, Apu el estincel, que no pintaba ni los zapatos hace unos cuantos años y hoy ya es un maestro. Yo no sabía que era en la casa donde murió la niña, ¿es esa? Esa, sí. ¿Y ahí nos pasaron una foto ahora? Sí. Más borrosa, pero... Sí, se derrumbó y iba una niña por ahí pasando y le cayó toda la calza. Aquí, acá, y ahí vamos a dibujar cómo era antes este pedazo. Ahí se ve esas casas. Es que lo que pasa es que se murieron primero las personas en la parte de abajo. Se estaba haciendo ese muro para proteger estas casas que estaban aquí, aquí hay casas. Y en medio de la construcción se vino esa otra casa y aplastó a la niña un año y medio. Era un año y medio. Continuamos con este mural de la memoria en el territorio hoy, sábado o 21 de septiembre de 24. Gracias al Museo de Memoria Estórica del País y al Museo Borrán de Sinoé, CONAPU y toda la gente del Mirador, todos los muchachos.